Uno de los argumentos más utilizados estos días para desacreditar a los republicanos es el que utilizaba Luis Ventoso en su columna de ABC titulada Nostalgia de un desastre. No es conveniente un sistema republicano, ya que el último que tuvo España resultó un desastre. La decantación intelectual por la opción republicana es respetable y legítima, pero lo que se da de coces con el sentido común es añorar algo que resultó un completo fracaso, tal y como han consignado historiadores de todo signo. La verdad es que es un párrafo muy pequeño, pero da lugar a un gran número de reflexiones. La primera, sí, tal vez la república fuera un fracaso, fracasó, pero se le olvida decir que ese fracaso vino propiciado por un golpe de estado que desembocó en una guerra civil. La segunda, que la segunda república hubiera sido un fracaso no invalida a la república en general como sistema de gobierno. Por esa regla de tres, la monarquía también quedaría invalidada dado los antecedentes. Entonces, recordemos que el último rey que tuvo España, antes de Juan Carlos I, Alfonso XIII, también tuvo una gestión desastrosa. Recordemos que estuvo envuelto en varios escándalos de corrupción e incluso llegó a apoyar la dictadura de Primo de Rivera. O dicho de otro modo, de la misma manera que el rey para los golpes, su abuelo los promovía. Sin embargo, el hecho de que el reinado del abuelo de la actual monarca fuese un fracaso, no significa que el de su nieto lo haya sido. Don Juan Carlos no tiene por qué hacerse cargo de los errores de su abuelo. Si fuera así, don Leandro estaría recogido en la zarzuela y no en un plató de Telecinco. Tercera y última reflexión. La república no es una ideología, es un sistema de organización del Estado. España podría ser una república y seguir siendo de derechas. La diferencia entre un sistema y otro es que en un caso el jefe de Estado lo dirigen los votos y en el otro el espermatozoide que llega más rápido a lo uno. ¿Qué queréis que os diga? Yo me fío más de los votos que de los espermatozoides. No fueron los votos los que me dieron esta nariz. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida.